Hola, buenos días, bienvenidos a este tutorial de Adobe Photoshop. Hoy vamos a realizar un trabajo de selección, un truco vamos a ver de selección utilizando canales y niveles. Vamos a comenzar, en esta foto podemos ver que la persona que está acá sentada está oscura y eso se pudo haber evitado sacando la foto con flash, pero bueno, ahora ya lo tenemos así y lo tenemos que corregir. Lo que yo les propongo es que vayamos a la solapa canales, las imágenes están compuestas por canales RGB, rojo, verde, azul y tenemos que encontrar aquel canal que sea el que tiene mayor contraste, por ejemplo el canal azul. Entonces vamos a hacer botón derecho, duplicar canal, me va a quedar un canal alfa que es un canal azul copia. Lo vamos a dejar así, fíjense que acá me genera el nuevo canal. Le quitamos el ojito al canal azul y se lo ponemos al azul copia. Ahora vamos a realizar un ajuste de niveles en el canal azul copia. Entonces vamos a imagen, ajustes, niveles y acá lo que hacemos en los niveles es juntar los selectores de sombras y de luces hasta que podamos definir la silueta de lo que nosotros queremos seleccionar. Entonces fíjense, si lo hubiera hecho acá al principio podría haber trabajado sobre esta parte, pero no es la parte que me interese. Entonces lo mismo del otro lado. En cambio si voy por acá al medio, van a ver que tengo la posibilidad de definir bien la silueta y el área en donde yo quiero realizar ese ajuste. Le vamos a dar ok y ahora vamos a hacer control y clic acá en la miniatura del canal azul. Y de paso, si quieren ya y lo quieren guardar, lo podrían guardar como guardar selección. Si quieren a esto lo pueden llamar también como un nuevo canal y le vamos a llamar selección de canal. Ok, perfecto, está acá. Bueno, este azul copia ya no lo necesito más, lo voy a tirar al tacho de basura. Acá tengo RGB, vuelvo a la capa y si queremos corregir las sombras, fíjense que lo que está seleccionado, acá ven el caminito de hormigas que va por afuera, lo que está seleccionado es las partes de luz. Entonces tengo que invertir mi selección, selección invertir y ahora vamos a aplicar, vamos a incorporar, acá abajo haciendo clic en nueva capa de ajuste y pueden aplicarle un ajuste de niveles o un ajuste de curvas. Vamos a poner un ajuste de curvas y vamos a llevar la curva a esta forma. Fíjense de esta manera como se aclara mucho, o ahí lo oscurecí totalmente. Voy a tratar de aclarar un poco la imagen, pero sin que al realizar un ajuste tan marcado que me queden bordes duros. Entonces yo voy a hacer un ajuste de curvas tratando de mejorar esto, ya de esta manera ya mejoró bastante la imagen. Volvemos a la solapa capas y fíjense cómo modificó la claridad de la imagen. Entonces de esta manera nosotros pudimos realizar este ajuste, lo que podríamos después es combinar estas capas, o esto como es una máscara, ustedes supónganse me dicen, bueno, acá la parte del fondo me gustaría, como cambian, ven, ahí que se aclara también ese verde que tengo ahí en el fondo, me gustaría verlo con el verde original que tenía, porque en realidad solo quería aclarar a este hombre que está acá sentado. Entonces puedo poner la herramienta de pincel y como esto es una máscara, puedo pasar mi pincel para recuperar, gracias a que es una capa de ajuste, yo voy a poder recuperar el fondo en ese lugar y en cualquier otro lugar donde ustedes lo consideren, por ejemplo acá, entonces de esta manera nosotros, fíjense, hemos aclarado la imagen. Supónganse que además de esto quieren realizar algún otro tipo de ajustes, bueno, como yo había guardado la selección, yo puedo ir a selección, cargar selección y llamarla, acá abajo, la selección canal, le puedo dar ok, le puedo dar ok así como está o la puedo invertir de acuerdo a lo que ustedes quieran, fíjense que acá vuelve y si quieren, supónganse que, qué sé yo, el cielo lo quieren con mucho mayor contraste, bueno, yo puedo incorporar o, por ejemplo, podría esta selección intersecarla con un lazo poligonal, entonces puedo poner acá intersección y acá yo puedo quedarme solamente con el mar y supónganse que quiero hacer un ajuste de equilibrio de color para hacer que ese mar sea un poco más azul, fíjense, ahí estoy aumentando el azul, o le puedo dar cian, y fíjense entonces, acá me quedó una capa de ajuste de equilibrio de color, otra capa de ajuste de curvas, puedo volver a llamarla a la selección y seguir trabajando con diferentes partes, el objetivo es partiendo de canales, simplificar y no perder tanto tiempo cuando la foto tiene tanto contraste, en esos casos me va a servir este truco, convertir con los niveles la información que tengo en los canales en una selección y a partir de ahí incorporar capas de ajuste, voy a acoplar esto y ya tengo mi imagen lista. Bueno, espero que les haya gustado, es un truco que utilizo muchísimo porque es un problema habitual en las fotografías, así que bueno, espero que lo aprovechen, continuamos en el próximo tutorial.